El Ayuntamiento de Azuqueca ha ampliado hasta el miércoles 7 de julio el plazo de solicitud de las actividades culturales y deportivas que se han ofertado de cara al próximo curso, que con carácter general comenzarán en octubre y se prolongarán hasta junio de 2022. En el caso del programa deportivo, se puede elegir entre un total de 25 disciplinas con propuestas para niños, niñas y jóvenes de 3 hasta los 17 años. Por su parte, las actividades para mayores de edad, nacidos a partir de 2003, son esgrima, karate, pádel, patinaje, pilates, tai chi, tenis, tiro con arco y yoga. En cuanto al programa cultural, se ofertan sesiones en la disciplina de pintura, escultura, danza e interpretación, música y canto. Además, se puede asistir al taller de cine, así como a los de restauración de muebles, cerámica y manualidades. La solicitud se debe tramitar de manera presencial en la Consejería de la Casa de la Cultura. Gracias. Gracias. Gracias.